Hola, te saluda Franco Dorival con Imperios Digitales y si es tu primera vez en el canal te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas en el botón de abajo y actives las notificaciones para que seas el primero o la primera en recibir nuestros videos que publicamos todas las semanas Sí, videos que te enseñan a cómo ganar mucho dinero por internet Y si tú eres de aquellas personas que quiere ganar unos cuantos dólares desde la comunidad de su casa con una conexión a internet, este tutorial es para ti Pero como siempre digo, si tú eres de aquellas personas que está cansada de perder días, semanas, meses o hasta años de su tiempo intentando adivinar qué botón apretar sin resultado alguno Tengo buenas noticias para ti Tengo un nuevo programa avanzado de coaching donde Primo Franco y su equipo de coaches y de expertos te agarramos de la mano y te enseñamos paso a paso lo único que tienes que hacer Si tú eres de aquellas personas que está cansada de seguir apretando botones sin tener resultados entonces mi programa avanzado de coaching que no es gratis Esto es solamente para personas serias que están cansadas de seguir perdiendo el tiempo y quieren trabajar de la mano del número uno del mundo hispanohablante Primo Franco Dorival de Imperios Digitales Entonces estoy hablando directamente contigo Voy a dejar mi información de contacto en la descripción de este video Tanto mi cuenta personal de Instagram como mi perfil personal de Facebook Esas son las únicas dos redes sociales las cuales puedes contactarme a una sola ahora mismo y yo personalmente te voy a hablar Conversar con Primo Franco Tómate un café con Primo Franco Olvídate de los bots Olvídate de asistentes No, vamos a hablar Es por eso que te pido que me escribas solamente a una para no confundirme y obviamente poder responderte y sobre todo profundizar ver en qué punto de tu emprendimiento digital te encuentras actualmente y si pienso que puedo ayudarte te lo voy a hacer saber y si pienso que no puedo ayudarte también te lo haré saber Si otra persona se hace pasar por mí en los comentarios y te dice escríbeme a WhatsApp escríbeme a Telegram ¡No soy yo! Mi única información de contacto está en la descripción de este video y es mi cuenta personal de Instagram, Franco Dorival o mi perfil personal de Facebook, Franco Dorival donde yo personalmente te voy a responder ¿Tapish? Géeme ahora mismo y nos vemos adentro Vamos con la primera página ¡Let's go! En este video te voy a enseñar cómo puedes ganar hasta 500 dólares con este sistema de ingresos pasivos sin tener que ser un experto ¡Yes! Voy a enseñarte paso a paso cómo puedes ganar dinero en piloto automático sin tener que vender absolutamente nada sin gastar un solo dólar sin tener seguidores en las redes sociales y lo mejor de todo desde cualquier parte del mundo Si esto es algo que te interesa quédate hasta el final de este video porque no serás el mismo dentro de 8 minutos El primer paso es ir donde Mr. Google y vas a tipear Giphy tal como está G-I-P-H-Y y vas a hacer clic en el primer resultado Esta es una plataforma donde puedes encontrar diferentes GIFs diferentes imágenes locas y divertidas que se mueven Por ejemplo Vas a ir a la barra de búsqueda que está en la parte superior y vas a tipear algo relacionado con el dinero y seleccionas este por ejemplo el de Bugs Bunny contando el dinero Haces clic derecho con tu mouse y haces clic en guardar como la guardas en tu computadora y listo Ahora Presta mucha atención porque voy a mostrarte cómo puedes ganar mucho dinero con este GIF que acabas de descargar a tu computadora Lo siguiente que tienes que hacer es ir a esta página que se llama getresponse.com y vas a crearte una cuenta gratis Básicamente esta es una plataforma o interfaz como le quieras llamar que te permite crear campañas de email con el fin de mejorar o introducirte un poco más en el mundo del marketing digital Esto es totalmente gratis Por supuesto tienes planes premium que más adelante puedes comprar pero para el propósito de esta estrategia de este video no necesitas invertir absolutamente nada Perfecto Una vez que creaste tu cuenta vas a hacer clic en la parte superior izquierda donde dice contactos crear lista que en este caso será un obsequio así que solo vas a escribir por ejemplo dinero gratis y haces clic en crear ahora vas a la sección en la parte superior izquierda que dice herramientas y haces clic en página de destino A propósito si ya te suscribiste al canal ya le diste clic a ese botón de suscribirse y activaste las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que Primo Franco publica todos los días dentro de este canal de Imperios Digitales para que tú puedas ganar dinero por internet si aún no lo has hecho voy a darte 5 segundos right now 1, 2, 3, 4, 5 y activa las notificaciones te toma medio segundo sí, para que te lleguen notificaciones cuando Primo Franco publica un nuevo video y así puedas ser tú el primero o la primera en verlos hazlo ahora mismo Let's go ahora vas a crear tu página de destino o landing page y puedes elegir entre todos estos modelos de páginas que ya inclusive están creados por ti vamos a utilizar este como ejemplo el que dice emprendedor y haces clic en seleccionar modelo usar y ahora voy a enseñarte cómo vas a utilizar esta página de destino para recopilar correos electrónicos sin tener que vender absolutamente nada perfecto una vez dentro del modelo no vas a necesitar utilizar todos estos bloques así que puedes eliminar los que te parezcan necesarios básicamente solo vas a necesitar esta primera parte que dice headline with your value proposition eliminas ese texto y puedes personalizarlo con colores tipo de fuente etcétera entonces vas a escribir por ejemplo ingresa tu correo electrónico para recibir obsequios de 750 dólares puedes poner 250 500 dependiendo puedes cambiar la imagen del centro simplemente haciendo clic en la imagen y luego en la parte inferior donde dice reemplazar imágenes gratuitas de get response y puedes buscar algo relacionado con el dinero o regalos eliges cualquier imagen de alta calidad obviamente y ahora solo tienes que ajustarla por supuesto tienes que personalizar el fondo los colores puedes cambiarlo todo según tu gusto ahora vas a hacer clic en la parte superior derecha donde dice siguiente paso y te va a aparecer esta ventana simplemente haces clic en continuar sin versión móvil y ahora vas a caer en esta página donde vas a configurar tu página de destino te desplazas un poco hacia abajo y cambias la lista de suscripción vas a seleccionar la que creamos hace un momento ajustes de la suscripción elegir lista dinero gratis y ahora puedes cambiar la página de agradecimiento en lugar de dejar la que eres obviamente hecha predefinida creo que es la palabra así que vas a seleccionar página de agradecimiento personalizada y ahora también tienes que agregar un url y cuál será el url franco pues muy sencillo vas a venir a esta página que es cpagrip.com es una plataforma que ya he mostrado antes en el canal de marketing cpa te puedes estar preguntando y eso qué significa franco cpa significa costo por acción eso quiere decir que hay empresas que están dispuestas a pagarte a cambio de que tú les brindes la información de un prospecto como por ejemplo su nombre completo correo electrónico o su número de teléfono dime si esto no es una maravilla no sé házmelo saber en los comentarios si tú eres de aquellas personas que quiere ganar unos cuantos dólares desde la comodidad de su casa con una conexión a internet este tutorial es para ti pero como siempre digo si tú eres de aquellas personas que está cansada de perder días semanas meses o hasta años de su tiempo intentando adivinar qué botón apretar sin resultado alguno tengo un nuevo programa avanzado de coaching donde Primo Franco y su equipo de coaches y de expertos te agarramos de la mano y te enseñamos paso a paso lo único que tienes que hacer si tú eres de aquellas personas que está cansada de seguir apretando botones sin tener resultados entonces mi programa avanzado de coaching que no es gratis esto es solamente para personas serias que están cansadas de seguir perdiendo el tiempo y quieren trabajar de la mano del número uno del mundo hispanohablante Primo Franco Dorival de Imperio Digitales entonces estoy hablando directamente contigo voy a dejar mi información de contacto en la descripción de este video tanto mi cuenta personal de Instagram como mi perfil personal de Facebook esas son las únicas dos redes sociales las cuales puedes contactarme a una sola ahora mismo y yo personalmente te voy a hablar conversar con Primo Franco tómate un café con Primo Franco olvídate de los bots olvídate de asistentes no vamos a hablar es por eso que te pido que me escribas solamente a una para no confundirme y obviamente poder responderte y sobre todo profundizar ver en qué punto de tu emprendimiento digital te encuentras actualmente y si pienso que puedo ayudarte te lo voy a hacer saber y si pienso que no puedo ayudarte también te lo haré saber capis escríeme ahora mismo y nos vemos adentro let's go perfecto lo que tienes que hacer es crearte una cuenta gratis completamente gratis inicia sesión y una vez que estás dentro de tu oficina virtual puedes ver las diferentes ofertas y vas a hacer clic en donde dice mis ofertas puedes ver que hay ofertas que pagan desde centavos de dólar independientemente de si ganan o no el sorteo igual van a pagarte por cada persona que ingrese sus datos así que eliges la oferta y copias el link de referencia en esta oferta por ejemplo te pueden pagar desde no sé un dólar un dólar veinticinco setenta y cinco dos dólares por cada persona que ingrese sus datos vienes nuevamente a get response después de haber escogido la oferta que te va a pagar ya sea ese dólar dos dólares dependiendo vienes a get response nuevamente y ese url que copiaste lo vas a pegar en tu página de agradecimiento para que cuando alguna persona ingrese su dirección de correo electrónico en tu página de destino sea redirigida al sorteo de los no sé doscientos cincuenta dólares quinientos dólares setecientos cincuenta dólares tarjeta de regalo de paypal de amazon etcétera y tú ganas lo que te están diciendo que vas a ganar sea un dólar un dólar cincuenta dos dólares dos dólares setenta y cinco etcétera por ese correo electrónico y ahora en lugar de perder a esas personas allí ahora están en tu lista de emails y así puedes enviarles diferentes ofertas cada vez que obviamente quieras para que estas personas puedan seguir suscribiéndose a más ofertas CPA y por supuesto tú seguirás ganando dinero siempre y cuando ingresen sus datos así que si tienes al menos quinientos registros en tu lista de email eso sería al menos unos mil dólares que estarías ganando porque supongamos que la oferta te paga dos dólares nada más porque una persona ponga su nombre su email y su número telefónico si tienes quinientos registros en tu lista obviamente quinientos por dos es mil dólares por supuesto no todo el mundo se registrará pero si al menos de esas quinientas personas digamos el uno por ciento dos por ciento tres por ciento se registra con su email constantemente o sea puedes escribirles todos los días y recuerda que esa lista va a seguir creciendo seiscientos setecientos ochocientos mil dos mil tres mil cinco mil personas recuerda el uno por ciento dos por ciento tres por ciento eso obviamente va sumando ahora más o menos son unos cien dólares que podrías tranquilamente estar ganando por email en piloto automático ahora una vez que hayas configurado la página de destino haces clic en la parte inferior derecha donde dice publicar y así es como se verá tu página ahora solo necesitas el tráfico para que esas personas lleguen aquí y para hacer eso vas a venir a Canva y vas a crear un diseño agregando el GIF que te mostré al principio de este video recuerda que de nada te sirve mirar la linda cara de Primo Franco porque mirar mi linda cara solamente te traerá felicidad y mucha relajación más no te hará ganar dinero si quieres ganar dinero ya sabes lo que tienes que hacer tienes que aplicar esa estrategia al pie de la letra equivocarte veinte treinta cincuenta veces volver a equivocarte una vez más enmendar tus errores hasta tener resultados si tienes resultados es por ti si no tienes resultados también es por ti estás advertido estás advertida capiche listo podemos continuar let's go haces clic en la parte superior derecha en crea un diseño tamaño personalizado el tamaño será de mil ochenta por mil ochenta y ahora vas a subir el GIF que descargaste en GIF lo ajustas un poco al centro y vas a agregar algún texto como por ejemplo algo que sea divertido y por supuesto llamativo no sé puedes decir yo después de ganar el sorteo de un ejemplo 750 dólares que me tomó o 500 dólares o 250 dólares que me tomó solo dos segundos para participar así no parece que estás tratando de vender o promocionar algo tienes que asegurarte de no parecer una persona que está promocionando spam o algo parecido tiene que ser bastante natural así que se verá como un meme después de todo que puedes tranquilamente no sé ver en Instagram o Facebook y eso llamará la atención de las personas ahora solo tienes que descargarlo a tu computadora en versión GIF una vez que lo hayas descargado lo que tienes que hacer es copiar el enlace de tu página de destino y vas a venir a esta página que se llama imgur.com esta es una página donde vienen millones de personas a compartir diferentes memes como puedes ver entonces lo que tienes que hacer es registrarte y luego hacer clic en crear una nueva publicación y vas a cargar el diseño que creaste hace unos minutos en Canva ese que parece un meme divertido pero que te hará ganar mucho dinero en piloto automático ¿por qué? porque estarás promoviendo tu página de destino o sea agregas un título que diga por ejemplo gran sorteo de X y Z no sé 750 dólares o 500 dólares 250 dólares dependiendo de lo que la oferta esté brindando agregas el GIF y en la descripción del video vas a pegar el enlace de tu página de destino y se verá exactamente así parece un meme común y corriente pero que a su vez llama la atención lo compartes en esta plataforma donde pueden ver los cientos de miles de personas no parece un anuncio no parece spam hacen clic ven el meme y tal vez se rían ¿ok? hacen clic en el enlace que los llevará tu página de destino completan sus datos como por ejemplo nombre, correo electrónico número telefónico son redirigidos al sorteo ingresan nuevamente sus datos para participar en el sorteo y tú ganas un dólar dos dólares tres dólares una y otra una y otra vez por cada persona que haga eso oh yeah y recuerda que una vez que las personas ingresan su email en el futuro puedes seguir enviándoles correos electrónicos inclusive todos los días porque ya están en tu lista de email marketing y así puedes seguir enviándoles más ofertas que encontrarás en cpagrip.com para que digan oh aquí hay otro sorteo no pierdo nada registrándome y boom se registran y tú ganas dinero así de fácil es ganar dinero en piloto automático me encantaría decirte que hay más pero si te gustó este video dale me gusta y del mismo modo hazme saber ahora mismo en los comentarios cuál es tu plataforma favorita para ganar dinero por internet respondo a todos los comentarios se despide Franco Dorival hasta un próximo video chao chao y t chao Gracias por ver el video.